¿Qué es lo que se necesita ahora exactamente? ¿Que se suman más alianzas? ¿Qué es lo que está pidiendo ahora para que realmente puedan sumar y unir fuerzas para poder alcanzar y cumplir ese objetivo que es la seguridad? ¿Qué es lo que realmente está dentro de sus propuestas de campaña? Puedo serle muy honesto y en buena onda. Creo que la forma que usted estructura esa pregunta demuestra la politiquería a la cual estamos acostumbrados. Están todos estos grupos políticos cuyo único norte es ganar la presidencia. El enfoque no es ese. El enfoque no es ese. El enfoque es trabajar duro a presentar el mejor plan humanamente posible que cada candidato pueda lograr, pueda elaborar y que el país elija el mejor plan de todos. El enfoque honesto no es, ah, quiero ser presidente. Ya tenemos dos años alguien que se lanzó por eso. El enfoque honesto es realmente autocrítica. Sentarte con tu equipo de trabajo, ver cuál es humanamente el mejor, la mejor estrategia, el mejor plan para este país, para el tema de salud, para el tema de seguridad, para el tema de educación, para el tema de pago de deuda que se viene enorme, para el tema de contener el niño. Y que sea que el mejor plan gane. Esa es la mejor forma de ser patria, esa es la mejor forma de ser democracia. Y el hecho que los otros candidatos, y lo digo muy honestamente, muy aparte que no tienen el temple de la determinación, que no presenten sus planes. Anécdota, cuando pasó lo de la secretaría, esto pasó un jueves, el presidente Guillermo Lazo me llamó y me dijo, necesito que sea secretario de seguridad. Yo le dije que no. Yo le dije, tú no tienes que contratar un Jan Topic. No lo pensó, directamente le dijo no. No, no, déjame terminar. Le dije, tú no tienes que contratar un Jan Topic. Tienes que contratar un proyecto, un plan. Déjame trabajar el fin de semana, el viernes era feriado antes, el viernes, sábado y domingo, para el día lunes yo subo a Carondoleta y te presento el plan. Y a quien tienes que contratar realmente, es el plan. El autor es solo importante en la medida que ejecute el plan, pero lo más importante es el plan. Y esa es mi regla de vida en general, ante todo. Entonces, el momento que tenemos una democracia, estas elecciones presidenciales, cuando tienes un chorro de candidatos que se enfocan más en ellos mismos, manden realmente lo que van a hacer, ahí tenemos un problema sino en la democracia. Es más, me preocupa el irrespeto que tienen al país, que vengan y se lancen sin saber qué mismo van a hacer. Si acojo a uno de estos candidatos y le damos la banda presidencial hoy en día, ¿qué harían? Ahorita, ¿qué harían? Eso es un problema serio.